... Hombres encapuchados ingresaron en la madrugada a la casa del alcalde de Cáceres en el municipio de Caucasia. Le robaron dinero y joyas avaluadas en más de 8 millones de pesos, así como su arma de dotación. Hombres encapuchados llegaron hasta esta casa en Caucasia donde vive el alcalde de Cáceres para robar unas joyas, dinero y el arma de dotación del mandatario. Entraron a esta vivienda y le surtaron unas pertenencias al señor alcalde, un dinero en efectivo y aproximadamente 800 mil pesos en dinero en efectivo, un computador. Aunque el alcalde y su familia no se quisieron referir al hecho, las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables del robo. En estos momentos tenemos un grupo especial de investigación criminal que está realizando las pesquisas para averiguar cuáles son los móviles, por qué motivo entraron a la casa. La policía también investiga por qué para realizar el robo no se forzó ninguna chapa ni cerradura de esta casa en Caucasia, lugar donde vive el alcalde del municipio de Cáceres.